Música Los Panamericanos, Santiago 2023, es una de las instancias durante la historia de Chile Más importante en el ámbito del deporte Y a todos nos hubiera gustado ser partícipes, estar en el estadio, en algunos de los recintos deportivos Y por eso es que cobra valor que un grupo de 5 estudiantes de la Escuela Peralillo Hayan podido representar a toda la comuna con una experiencia además inolvidable Nosotros estuvieron en el estadio viendo distintas disciplinas deportivas Sino que también pudieron viajar en avión, que es una experiencia en sí, ya muy entretenida Felicitaciones a ellos porque también fueron seleccionados en base a su compromiso Por eso también cada uno participa en distintas disciplinas deportivas Agradecer a la directora, a la profesora, que fue quien tuvo gran bien encargado De llevar a la delegación, a los papás que confían Y por cierto que como municipalidad, a través del Departamento de Educación Muy contento que nuestros niños y niñas tengan experiencias tan hermosas inolvidables como esta A partir del vuelo fue bastante nervioso porque había turbulencia Pero con nuestros amigos nos echábamos pura risa y estaba lloviendo así que todo estaba bien Y de los Juegos Panamericanos lo pasamos bastante bien Ya que nuestro hotel concidió que estuviéramos hospedados con la selección argentina Entonces fue bastante bueno Y entonces éramos todo el estadio Todo el estadio apoyaba a los dominicanos y nosotros a los argentinos Ah, yo le agradezco al alcalde, a mi mamá porque me dejó ir A las profesoras porque también me tendrían en cuenta Y también al señor que nos llevó en el bus A todos un parte de gracias porque sin ellos no pudiéramos haber ido allá Es una emoción de verdad, bueno, incomparable Mucha motivación, mucha alegría Ellos desbordando de emoción En realidad esto los ayuda mucho a crecer Y a ser mejores personas a medida que vayan pasando diferentes etapas en su vida Pero esta especial etapa que están teniendo ahora, que es la adolescencia Es la más atesorada para ellos porque ahora van a tener esta experiencia Grabada en sus mentes para toda la vida Primeramente, mira, emocionados porque ellos están de vuelta Me imagino que vienen cargados de emoción y de experiencia Que era lo que pretendíamos Que tomaran experiencia, que lo pasaran bien Yo creo que hay un montón de gente que trabajó desde atrás, ¿no es cierto? Para que fuera posible esto Y yo creo que agradecerle a cada una de las personas Por esta bonita oportunidad que tuvieron nuestros niños Y este premio Así que muchas gracias a todos Y gracias a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!